Un día tomé un Uber y el chofer estaba bastante intranquilo, parecía que quería contar algo que le quemaba por dentro y entonces me empezó a hacer la plática, él me preguntó si yo creía en lo paranormal, yo por mi parte me asusté un poco pero le contesté que sí y enseguida el chofer comenzó su relato, el día de ayer acepté un viaje que me solicitaron, cuando llegué al destino en donde recogería la pasajera ella se subió, iba viendo su teléfono iba viendo hacia la ventana, conversamos un par de veces todo muy normal, nada que me llamara la atención como algo raro o fuera de lo común, cuando llegamos me di cuenta que el pago sería en efectivo y le notifiqué a la pasajera de unos veintitantos años más o menos, ella me dijo que no traía efectivo pero me dejaba su cadena y su celular en lo que entraba a su casa por el efectivo, yo acepté cuando abrió la puerta de la casa en donde mi celular marcaba el destino del viaje salió un perro a recibirla, observé que lo saludó acariciándolo y se metió a la casa cerrando la puerta, yo esperé aproximadamente unos 15 minutos, pero se me hizo mucho tiempo para que ella regresara con el dinero así que estacioné el coche, me bajé a tocar el timbre y nadie abrió, empecé a golpear la puerta ya bastante fuerte pues se me hacía muy raro que ella no saliera a pesar de haberme dejado sus pertenencias, con mi insistencia al tocar se asomó una vecina de la casa de al lado, me preguntó que qué se me ofrecía, le expliqué lo que sucedía y ella me dijo que yo estaba equivocado, que esa no era la casa, le dije que yo estaba seguro pues había visto entrar a la señorita ahí, la vecina le habló por teléfono a una señora y le dijo que viniera a ver de qué se trataba esto, no tardó mucho en llegar la señora con cara un tanto molesta, me preguntó que qué rayos pasaba, yo le expliqué todo lo sucedido y ella me dijo que no podía ser, que era imposible, yo le comenté lo del teléfono y la cadena, le di el nombre de la pasajera y el lugar en el cual pidió el viaje, le dije que el destino era en esa casa en donde ella había entrado y saludado a un perro al llegar, la señora atónita me dijo con lágrimas en los ojos, que era una broma muy pesada y que yo que quería ganar, no entendí nada, pasamos hace unos minutos más hasta que la señora me dijo que la chica de la que yo le había estado hablando era su hija, pues bien su hija ya había fallecido hace un año atrás en un accidente de taxi, nunca encontraron su cadena ni su teléfono tampoco, por supuesto le devolví las pertenencias y la señora insistió en mostrarme el acta de defunción de su hija, que coincidía con el nombre de la pasajera que yo llevé a ese lugar, además me dejó pasar a ver la casa en donde vi entrar a la chica y estaba completamente vacía, por supuesto no había ningún perro, al final la señora me pagó el viaje en efectivo y no le encuentro una explicación a lo sucedido, nunca me había pasado nada sobrenatural y no dejó de pensar en eso ni un solo instante. Hola, yo soy de Panamá, mi papá era seguridad en una tienda de empeños, todas las noches lo llevaba un amigo como a las 10 que es taxista, él estaba acostumbrado a sentarse de copiloto y una noche que lo pasó a buscar, él me cuenta que se sentó atrás porque pensó que llevaba una mujer, todo el trayecto no dijeron nada, justo cuando pasaron por una iglesia del pueblo donde vivimos, el taxista le preguntó a mi papá que por qué iba tan callado, mi papá solo se volvió a fijar en el asiento y vio que no había nada, el señor le preguntó otra vez y mi papá le dijo que él había visto a una mujer en el asiento de adelante, el taxista solo frenó en seco y los dos se quedaron mirando el asiento, el taxista llevó a mi papá al trabajo y solo le dijo que ya no iba a trabajar esa noche, tiempo después le dijo que él desde que dejó a un señor por un pueblo que se llama Santa María comenzó a sentir escalofríos pero no le prestó atención, sin duda algo que a ambos todavía hoy en día nos deja con insonio y nos preguntamos qué demonios pasó. Yo tengo una historia, un pariente lejano nos contó de que a un amigo suyo que trabajaba de taxista le pasó que cuando iba por una carretera situada por un lugar alto, ya de noche vio la sombra de alguien en la parte de atrás, hubiera sido algo normal de no ser porque no llevaba a nadie, siguió conduciendo con miedo y cuando se bajó del auto ahí seguía la sombra, a él no se le ocurrió abrir, solo dejó el auto estacionado y terminó con su trabajo. Si el metraje te entretuvo, dale like y compártelo con alguno de tus amigos, subimos contenido todos los jueves y los domingos, no olvides suscribirte y darle like en la campanita para que YouTube te avise cada que subamos un video, esto ha sido, conoce lo desconocido.